Hola, soy José Ignacio Beteta, presidente de Contribuyentes por Respeto. No hace mucho la congresista Marisa Glave ha vuelto a proponer un proyecto de ley para que el Estado pueda invertir otra vez en empresas públicas, es decir, quiere reformar la Constitución para eliminar o ampliar este rol del Estado que ahora es solamente subsidiario, o sea que promueve la empresa privada pero no se mete en empresas, para que ahora sí el Estado pueda invertir en empresas públicas y pone algunos parámetros para ello. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es muy evidente. En primer lugar, los que dirigen el Estado, los funcionarios públicos, no son empresarios, son servidores públicos, son personas que deben velar para que funcionen los servicios públicos y deben estar orientados al ciudadano, deben preocuparse principalmente porque el ciudadano tenga servicios públicos de calidad. Entonces, el fin y el objetivo de generar empresas rentables que lucren, que ganen dinero legítimo, no es el fin ni el objetivo del trabajo de un funcionario público. Pero además, aduciendo ejemplos internacionales como el caso de Chile con el cobre, la congresista permite justificar que en el Perú también hayan empresas estratégicas. El tema es que si las empresas públicas fueran un modelo que funcione eficiente, Chile, que es un país mucho más sofisticado en cuanto a su economía libre de mercado, en cuanto a su capitalismo, entre comillas, probablemente tendría 10 o 15 empresas públicas. No las tiene. La única y la más grande es la empresa del cobre, Codelco. Entonces, ¿qué ocurre? No es un modelo eficiente, ni aquí ni en cualquier país del mundo. Solamente se da en aquellos aspectos o sectores estratégicos muy específicos, como por ejemplo cuando un país tiene muchísimo, muchísimo petróleo, cosa que no le pasa al Perú. O como cuando un país tiene la necesidad de generar una empresa que provea de cemento, por ejemplo, como el caso de México, cosa que tampoco ocurre en el Perú. Entonces, no inventemos, ¿no cierto?, razones o justificaciones para otra vez hacer que el Estado pierda de vista su rol y se ponga a ser empresa, cosa que nunca ha funcionado. En la época de Velasco llegamos a tener más de 200 empresas públicas con millones de dólares en deuda, quebradas, que luego tuvimos que rematar en los años 90. Pero además de todo, no fomentemos más espacios para la corrupción. Actualmente trabajan en el Estado más de 2 millones de peruanos. Nosotros pensamos que ese número de funciones públicos podría reducirse bastante, dado que hay muchísimo trabajo ineficiente, muchísimos órganos y muchísimas entidades que se traslapan, que duplican roles y funciones y que más bien deberían achicarse. La simplificación trae menos corrupción. Cuando se complejizan las cosas y se agrandan las cosas, hay más posibilidad de corrupción. Así que, menos ideales utópicos, ¿no cierto?, menos planes que no tienen sustento y más realismo en sus proyectos de ley, por favor, señores congresistas. Muchas gracias. 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 Gracias.